Sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Y yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías Como no Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Me digas Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos A ti No me digas que no Gracias por ver el video.